Nos enlazamos nuevamente a la señal de venezolana de televisión para transmitir en vivo y directo lo que será la instalación de la nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral. Observamos en este momento la llegada de los rectores principales, Elvijamoroso, Rosalba Gil, Carlos Quintero, Ahmed Nogal y Juan Carlos del Pino, quienes se dirigen precisamente hasta el auditorio del Consejo Nacional Electoral para dirigirse al país y precisamente realizar anuncios importantes. Recordemos que se espera que el día de hoy se ha anunciado quién asumirá como presidente del Consejo Nacional Electoral o presidenta del Consejo Nacional Electoral, como vicepresidente o vicepresidenta, como presidente de la junta directiva de la Junta Nacional Electoral. Hay que destacar también como los presidentes de cada una de las comisiones del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que estos cinco rectores principales fueron juramentados el día de ayer ante la Asamblea Nacional. Las nuevas autoridades, pues precisamente, les informarán al país. Vamos a escuchar de inmediato. Sean todas y todos bienvenidos a la sesión protocolar con motivo de la bienvenida a las nuevas autoridades electorales para el periodo 2023-2030. A continuación, palabras a cargo del ciudadano Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral. Buenas noches, pueblo de Venezuela. Hoy se instaló aquí en la sede del Consejo Nacional Electoral la directiva del Consejo Nacional Electoral. Debemos decirle al pueblo de Venezuela, a instancia de uno de los cinco poderes que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos sentimos todos rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral profundamente orgullosos de, en este momento, de nuestra querida patria Venezuela, servirle, así como lo establece la normativa legal y como aspiran, querido pueblo de Venezuela. Agradecerle y de aquí saludar a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a su presidente, a su Junta Directiva, a sus diputados y diputadas que conformaron la comisión que durante meses revisó las credenciales de cada uno de los candidatos y candidatas al Consejo Nacional Electoral y que hizo o realizó lo que aspiraba el pueblo de Venezuela. Cara al pueblo, se les fue diciendo cada uno de los candidatos y en el día de ayer, por votación plenaria, designó a los rectores y rectores. Hoy, en esta primera sesión del Consejo Nacional Electoral, tomó ya la decisión de designar a su nueva Junta Directiva y los órganos conocidos como subordinados o comisiones que van a regir el Consejo Nacional Electoral. Procedo a informarle al pueblo de Venezuela. Como presidente del Poder Electoral, quedó designado el rector Elvis Amoroso. Como vicepresidente del Poder Electoral, al rector Carlos Quintero. Los órganos subordinados, la Junta Nacional Electoral, la preside el rector Elvis Amoroso, integrantes el rector Carlos Quintero y el rector Conrado Pérez. La comisión de registro electoral, no integrada por la rectora Rosalba Gil, quien la preside, integrantes el rector Juan Carlos del Pino y el rector Leonel Parica. La comisión de participación política y financiamiento quedó presidida por la rectora Agné Nogal, integrantes el rector Imá Zaxac y la rectora Rosalba Gil. Secretario General del Consejo Nacional Electoral, se designó al doctor Antonio Meneses Rodríguez. Toda esta votación fue aprobada por unanimidad. También se acordó ya esta semana, la próxima semana, realizar la instalación de cada una de estas comisiones, e igualmente hacer la visita y la participación ya desde el punto de vista formal a los poderes públicos constitucionalmente establecidos en nuestra querida patria Venezuela. Debemos decirle a todo el pueblo de Venezuela, y así es la opinión de todos y todas las rectoras y rectores, que nos sentimos orgullosos de que nuestra querida Venezuela tenga el sistema electoral más confiable del mundo. Y así lo vamos a demostrar, y va a seguir así en cada uno de los procesos electorales que viene. A Secretaría le va a estar dando información a ustedes de cada una de estas actividades que se van a realizar la próxima semana, a fin de que puedan compartir y llevar a todo el pueblo de Venezuela lo que está realizando y está haciendo en este momento el Consejo Nacional Electoral. Igualmente se aprobó también la visita inmediatamente, no solamente aquí en Venezuela, sino a cada uno de los estados de Venezuela. Sabemos pues que la Junta Directiva y los rectores y rectoras deben entender que la patria es grande, de nuestra querida patria, y es importante también compartir y conocer y nutrirnos de la opinión de cada uno de los ciudadanos en los distintos estados y municipios de nuestro país. Queremos agradecerle a todos los medios de comunicación, a todos los rectores que están presentes aquí, como son la doctora Rosalba Gil Pacheco, la doctora Clarissa Nogal Méndez, el rector Carlos Enrique Quintero Cuevas, el rector Juan Carlos del Pino Boscan, los rectores Leonel Enrique Párica, el rector Gustavo Adolfo Vizcaíno, el rector Francisco José Garcés, doctora rectora Antonieta de Estefano Ramírez, rector Tulio Alfonso Ramírez, rectora Ana Julia Niños Gamboa, rector Conrado Ramón Pérez Briseño, rectora Aura Rosa Hernández Moreno, rector Imac Sac Sac, rector Fabio Enrique Zavarse Pavón. Es importante, así se lo pido a todos los rectores, solo los rectores y rectoras, pararnos de frente y ver hacia las cámaras para que lo conozca nuestro querido pueblo de Venezuela, ya instalado aquí en el Consejo Nacional Electoral, por favor. Bien, en este momento ya se ha realizado la instalación de la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, precisamente Elvis Amoroso será el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, en la vicepresidencia del CNE estará Carlos Quintero, como presidente de la Junta Nacional Electoral también estará el frente Elvis Amoroso, como presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral Rosalba Gil, y como presidenta de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, Amne Nogal. Asimismo, como secretario... ...pueblo de Venezuela que estos rectores y rectoras van a cumplir lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que aspira cada uno de los venezolanos. Muchas gracias. Decíamos también que asumía como secretario del Consejo Nacional Electoral Antonio Menezes Rodríguez. Ya ha sido juramentada la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral para las próximas actividades del ente electoral. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora, y con ella vamos a retornar el contacto. Gracias. Gracias.